En los últimos días de haber iniciado el ciclo académico 2019, ya se reportan algunos incidentes en la Escuela San Gregorio del municipio de Villacanales. En esta ocasión, ese centro educativo fue saqueado y fue quemado por delincuentes. Nos hemos trasladado hasta el caserío San Gregorio, esto en Villacanales, porque sucedió acá en este lugar una situación bastante lamentable. La escuelita que ustedes observan a mis espaldas ha sido víctima de saqueos y no solo saqueos, han llegado los delincuentes al extremo de quemar incluso las instalaciones de esta escuelita. Bueno, pues fíjense que el día lunes a las 11 menos 25 de la noche me avisaron a mí de acá de la guardianía de que la escuelita se estaba quemando. Yo bajé inmediatamente para acá pues porque ya no había más a quien avisarle, me vine corriendo, solo pasé gritándole por ahí a unas personas que me vinieron a ayudar y ya la cocinita ya se estaba quemando. Completamente se destruyó todo, se quemaron trastes, se quemó todo. El fin de sábado y domingo, no sabemos qué día de esos dos fue, se robaron las ollas, la refacción a los niños y nos quedamos sin nada. ¿Se descarta que haya sido un accidente? ¿Esto fue intencionado? Sí, esto es intencional, pues ya lo hacen como por hostigamiento pues hacia la escuelita pues porque hay muchas personas por ahí de que no están de acuerdo con las nuevas maestras que están aquí, ¿verdad? Entonces de ahí pues puede prevenir todo eso pues no se sabe pues pero o alguna otra persona pues de que quiere ver el daño para la escuelita. Y nosotros lo que estamos pidiendo aquí como padres de familia es que no se nos hayan hecho en la mano pues en las cosas pues porque póngale aquí. Aquí no tenemos, ahorita no tenemos cocina, nos hace falta una aula porque ustedes se dan cuenta los niños están amontonaditos ahí, nos hace falta la circulación del terreno porque aquí mire como usted puede ver la talanquera allá, allá es solo la talanquera esa pero ya pongámosle a la una se van las maestras a las dos de la torre y ya está abierta, la gente entra y sale por acá como que si fuera paso libre. Justamente lo que estamos observando en estos momentos. Ajá, entonces una área pongámosle para que nos emparejen el terreno, para que los niños jueguen porque ahí así vulgarmente se dice que los niños andan como que son conejos aquí entre las laderas estas aquí brincando para jugar. Pongámosle, tengo mis dos números de teléfono, es el 3065-663 y el 4321-5279 para cualquier ayuda pues para nosotros pues es una gran bendición. Entonces lo que sí queremos nosotros es pues de que la ayuda de muchas personas porque el año pasado vinieron muchos por ahí que nos iban a apoyar en hacernos eso, hacernos el otro, pero hasta aquí no se vio nada, va. Incluso con la alcaldía pongámosle, nos han ofrecido, pero no se ha visto nada pues tal vez ahorita que ya van a empezar en campaña pues ya ellos quieren colaborar en algo, va. Porque eso nos lo prometieron de un principio pues que al nomás quedar el alcalde pues nos iba a apoyar, lamentablemente quedó en el puesto y se olvidó de la escuelita. Lo que son cosas de utensilios de cocina pues y construir una aula más que la que queremos nosotros y que nos construyan la cocina pues y el muro perimetral pues porque tenemos una parte en el fondo y al otro lado que se nos está desboronando ya. Y la circulación del terreno pues la luz eléctrica porque pongámosle es muy importante la energía eléctrica acá, pero no tenemos, lamentablemente no hay luz. Y la circulación del terreno más que todo, va, porque si eso yo siento que es bastante importante. Un aproximado de 85 niños de párvulos hasta sexto. Sí, así es, o sea que es todo lo que hay acá. Tenemos problemas con el sanitario porque ya tenemos el sanitario, mire, pero no pueden usar los niños porque se llena de agua. Entonces estamos en unas calamidades bastante críticas, ¿verdad? Si usted conoce de alguna familia, de alguna empresa que quisiera donar pues material para poder construir nuevamente la cocina de esta escuela, también pues hace falta el ciclo perimetral y por supuesto el remodelamiento del baño que ellos pues están necesitando para poder continuar sus clases. Está empezando el ciclo escolar y lamentablemente personas pues se han dado la tarea de atentar contra esta escuelita. Así que el llamado es a usted amigo televidente, si usted está en sus posibilidades, poder colaborar con esta escuela. Ahí están los números de teléfono para que pueda hacer su donativa.